Quiero pedir a ustedes, y por favor, trasladen esto inmediatamente a la población hondureña. Me están llamando de todos lados del país, que si es cierto, a mí, secretario, hace 30 años, pero lo demás no. Aquí tenemos una fuerza armada, está preparada una policía que está lista. Hemos tenido información desde la mañana que esto iba a suceder, y desgraciadamente, pues, ya se están planteando estas cosas como deben de plantearse. Entonces, nosotros tenemos que tener seriedad. Un chabacán, un chabacán, un pseudo periodista, se ha dedicado a preocupar a la población. En este sentido, pues, yo quiero decirle a ustedes que no hay absolutamente nada de cierto en lo que ellos están transmitiendo en este momento para el pueblo y para el mundo entero. ¿Cómo le llama usted esto, señor presidente? Este se llama un terrorismo mediático. Un terrorismo mediático es el que estos señores le están provocando pánico e incertidumbre en la población. ¿Ahora, señor presidente, ya lo representan desde las Naciones Unidas aquí en nuestro país, ya le confirmaron que... Oficialmente, no, porque no tenemos nosotros ni siquiera una relación con ellos, pero nosotros tenemos pruebas de que él no está adentro, ni que ha venido, ni que Dios te ha hecho castrado porque se está viendo usted aquí. ¿Se esperaba eso, presidente? Ya estaban diciendo estos periodistas que ustedes lo habían secuestrado, que lo habían capturado, que lo habían sacado del país, y que estaban llamando a la población que se moviera al edificio de la ONU porque ahí estaba... Pero, qué raro, porque usted está a las 8 de la mañana aquí y no sé qué es lo que ha pasado. Señor presidente, Martín Soláez tiene una orden de captura. Tiene un montón de órdenes de captura por traición a la patria y otras más. Lo mismo los que le andan rodeando y los que andan dando publicaciones. Entonces nosotros creemos con toda firmenza que al llegar al país, él o cualquiera de los secuaces con que él anda, van a ser capturados y puestos en la cárcel. Sería más privilidad que a la población le quieren intimidar a la población, asustar a la población. Y hay una segunda lógica en estas cosas. Recuerden que el señor este se va a presentar mañana ante la ONU. Y lógicamente quieren amotinar un poco de gente ahí para que digan que tiene el respaldo de toda la población hondureña. Desestabilizar, correcto. Estos dos señores van a ser acusados criminalmente el día de hoy. Los señores de Radio Globo y el señor de Choluzacho. ¿Qué delito, presidente? Delito de terrorismo mediático. Guerra psicológica. ¿Cómo? ¿Cómo? Que por favor estén tranquilos, no escuchen ni vean compañías de televisión que están dedicadas prácticamente a eso 24 horas del día. Nosotros ya les hemos dicho en diferentes ocasiones, si hay una información de la naturaleza, pues hay que confirmarla primero y después proceder a la anuncia. ¿Y va a la anuncia de la iniciativa ahí con el medio de comunicación? No, yo contra toda aquella persona que esté, porque es a la persona, no va a ser al medio, a la persona que esté contribuyendo con estos actos de terrorismo. ¿Para reformar usted su seguridad con el medio de comunicación? No, en absoluto. En absoluto. Yo estoy totalmente seguro que nuestra seguridad está cumpliendo las órdenes de su jefe, que es el comandante general de legales. ¿Qué sabe usted de que el presidente y el expresidente se le hayan en cuenta en el país? No, no es cierto. No es cierto, él está tranquilo en una suite, en un hotel de Nicaragua. Pero esta gente que está llamando a que venga gente del interior del país y que se venga a tomar la casa de gobierno. Bueno, eso es, al riesgo de ello, lógicamente tenemos nosotros leyes en el país que no se puede hacer las cosas, por lo consiguiente tienen que hacer una reflexión sobre eso. No, 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 no tenemos necesidad de eso. En este momento, porque no hay nada, todo eso es una propaganda mediática, terrorista. Lógico, mañana tiene que estar él allá. La idea es provocar eso para que haga una conglomeración de gente ahí, para que diga que lo está respaldando. ¿O sea, tranquilo usted, presidente? Tranquilo, más satisfecho que nunca es tener a los medios de comunicación aquí. ¿Cuánto tiempo, ministro? A las cuatro de la tarde. Ella dice que él se nos manda a las Fuerzas Armadas porque ya saben que están en el delay aquí, que tienen miedo de llegar aquí. Mire, bárbaro, no es estar enganchando usted, hombre. ¿Qué tema va a hacer? Ya, eso es el producto. ¿Qué tema van a trabajar, presidente? El apoyo para el Tribunal Supremo Electoral y otros temas que son de la parte económica del gobierno. ¿Qué tema van a trabajar, presidente? ¿Qué tema van a trabajar, presidente? Sí, como no hay que recorrerlo para... ¿De cuántos millones? Ellos solicitaron bien, estamos hablando de la posibilidad que el gobierno pueda tener para apoyarles. Pero vamos a apoyar el proceso del gobierno. ¿Qué tema van a trabajar, presidente? Que ya promete el respaldo para las últimas de... ¿Ya les ha caído la mentira con eso? ¿Ya les ha caído la mentira con eso? Sí. ¿Me han quedado por todos ustedes, ¿no? No, yo estoy muy contento. ¿Ya? Estoy tranquilo. Me siento bien. Ahorita vamos a entregar una cantidad innumerable de computadoras a todos los niños y niñas de las diferentes escuelas y colegios del país. Para que nuestro pueblo se duque y pueda tener una conducta diferente. ¿Espera la reunión del BESI? En la reunión que mantuvieron la cantidad, gracias a la presidencia, a los presidentes de Costa Rica, Oscar Arias se dio cuenta de muchas cosas que no sabía. Bueno, yo creo que es necesario que el mundo entero va dando de cuenta que aquí no hubo un golpe de Estado, que era una asociación presidencial. ¿Sobre la reunión del BESI, qué espera hoy? Bueno, hemos tenido conocimiento que parece que los préstamos que se le han otorgado a la empresa privada se les va a dar. Esperamos que sea cierto. Lo demás, pues, son cosas legales que el gobierno de Honduras va a proceder contra ellos en caso de que no suceda. ¿Puedo decir que el gobierno de Honduras va a proceder contra ellos en caso de que no suceda? ¿Perdón? ¿Considera que el gobierno de Honduras tiene el derecho de estar aquí? Pero al llegar al país tienen que ser acusados y ellos tienen que pagar las penas que manda la ley. Bueno, ese señor continúa en una actividad en contra de las elecciones generales, él va a tener que salir del país. Yo le quiero pedir a todos, ya lo he dicho en otras ocasiones, nosotros tenemos inteligencia militar, inteligencia policial, y tenemos los conocimientos plenos de todos los movimientos que estos señores están haciendo, tanto dentro como fuera del país. Así que no se preocupen, en el momento que haya una preocupación yo los voy a llamar, como lo he hecho siempre, informar a los medios de comunicación del país. Y tranquilidad, les pido a la población hondureña, somos más los buenos, somos un pueblo valiente, se ha demostrado que no se dejen impresionar por la actitud que puedan tomar un pequeño grupo de ciudadanos y un par de terroristas mediáticos. Muchas gracias, Dios los bendiga, ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! El presidente de la República, Mauricio. Bien, estas fueron las declaraciones.